Dios te bendiga rica y abundantemente, gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté contigo y tu favor, el de Dios, te acompañe todos los días de tu vida. Aquí estamos hoy, viernes, viernes de gozo, viernes 27 de mayo, teniendo hoy nuestra programación número 385, dándole gracias al Señor por todo este tiempo maravilloso que nos ha ido concediendo este momento de ver la bendición de Dios. Viernes 28 es hoy, yo siempre con los días tengo un ejedo hermano, cuando es 27 digo 26 y así se me confunde, pero hoy viernes 28 agradecemos a Dios por una nueva oportunidad de podernos presentar, de darle la gloria a Él que vive y reina por siempre y de engrandecer su nombre. Esta es una nueva oportunidad. Hay unos viernes que hemos dedicado a los matrimonios, a las parejas, a aquellos que están de noviazgo, a aquellos que están comenzando una nueva relación, ¿verdad? Y también siempre he incluido, eso lo he dicho, a los solteros también que están con nosotros. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el amor va a llegar y la bendición va a llegar. Así que este viernes nos acompaña, mire, la jefa, aquí está conmigo la pastora Stephanie que le saluda con mucho amor. Amén. Dios les bendiga a todos. Para mí, como siempre les digo, es una bendición poder estar aquí con ustedes teniendo este segmento para todas las parejas. Este es un segmento bien importante porque le da las herramientas, le da ese refuerzo, esa información, eso que la pareja necesita para seguir hacia adelante. Así que aquí estamos. Dele ahora el compartir. Yo sé que poco a poco se están conectando y les damos la bienvenida a todos los que se van uniendo, a todos los que siguen compartiendo. Es una bendición hacia donde Dios nos está llevando a través de estos live. Así que por favor, es importante que les den compartir y agradecido de que todos y cada uno de ustedes estén aquí con nosotros en este momento tan importante y especial. Es bien lindo porque también hemos visto que las parejas se están sentando juntas y es tremendo cuando tu esposo y tú están juntos compartiendo estos hints, estos pequeños secretos que nos ayudan grandemente a tener una relación más sana, a tener un tiempo de mayor bendición, de mayor tranquilidad y de paz, armonía en medio de este mundo loco que estamos viviendo con tantas situaciones que nos están acechando. Así que espero en Dios que hoy se goce de él con tiempo, como dijo bien mi esposa, el share, el compartir, porque así entonces pues se sigue llevando. Una de las cosas que hemos visto es que en los live pueden entrar una cantidad de personas, pero luego entonces, cuando vamos dos días después, un día después, se triplica, cuatro triplicas, porque muchas personas, especialmente ahora por los cambios de horario que son tan difíciles, tres horas, cuatro horas, dos horas, tienden a tener un poquito más de dificultad porque vienen de sus trabajos, no cuadran bien las horas, así que tienden a verlo mejor. Y tengo un gran grupo de hermanos que siempre lo está viendo al otro día y están gozándose en el Señor, discúlpeme, recibiendo la palabra, aunque sea al otro día, pero con la bendición maravillosa del cielo. Aquí estamos siempre para complacer a esas personas, ¿verdad?, que nos piden su orientación, su dirección. Si usted quiere la consejería pastoral, por favor, escríbanos a estas mismas páginas, nos puede escribir, y nosotros estaremos ayudándole. Yo estoy haciendo uso del WhatsApp a veces o uso las contestaciones o le grabo también, ¿verdad? Tengo que pedirle a veces, pues, excusas, porque la gente que hay, pero llámeme, pastor, pero es que si lo llamo, estoy con usted dos horas, tres horas, porque cada cual tiene su necesidad. Se me atrasa demasiado. Son tantas y tantas y tantas las personas que no puedo atrasarme con una vida dos o tres horas, porque cuando voy a buscar el listado, tengo más de 20 personas en una de las listas y tengo más de 20 y pico personas en las otras, y todo el mundo tiene una necesidad, todo el mundo tiene un dolor. Así que, con mucha sabiduría, usted toma su tiempo con calma, me escribe, no tenga... Nadie lee eso. El único que lo leo soy yo, y yo estoy ahí, ¿verdad? A veces mi esposa, que me ayuda también, pero somos nosotros los que estamos trabajando de lleno con su problema, y le prometemos que nada de lo que usted nos diga va a salir a la luz. Eso es algo que utilizamos simplemente como referencia. Algo bien importante, siempre ante medio de una situación hay dos partes. A mí me gusta escuchar tu parte, pero me gusta escuchar la parte de tu pareja también, ¿verdad? Porque es con eso que yo puedo tener una referencia mucho más clara para dar una consejería correcta. Si yo me baso solamente en lo que tú dices, ya yo estoy prejuiciado. Entonces, voy a ver a la persona que está a tu lado, o la que tú me estás pidiendo el consejo, con mucha confusión, con mucha duda, porque en realidad ella no me ha compartido su verdad. Y déjeme decirle que el tiempo a mí me ha enseñado que siempre, siempre hay un poquito de culpa en las dos partes. ¿Verdad que sí, mi amor? Eso es así. Nosotros tenemos mucho, mucho cuidado cuando tenemos nuestras consejerías, porque usted tiene su punto de vista y la otra persona tiene su punto de vista. Y nosotros, ¿verdad? Para poder llevar el consejo sabio. Como dice la palabra, es importante escuchar siempre las dos versiones. ¿Por qué? Porque así lo ayudamos mejor. Podemos darle un consejo, ¿verdad? Basado en la palabra. Lo podemos orientar, lo podemos ayudar. Pero muchas veces, ¿verdad? Muchas personas cuando van a aconsejar, cometen el error de escuchar un solo lado. Entonces se prejuician contra esa otra persona y muchas veces entonces no le dan ese consejo, ¿verdad? Que la persona necesita y es el que verdaderamente va a edificar su vida. Así que es importante, ¿verdad? Y cuando usted venga donde nosotros, tenga siempre en su mente de que nosotros siempre es importante y vamos a escuchar la otra parte. Nosotros queremos también porque a la vez, cuando comienzan a hablar las dos partes, surgen cosas que yo me he dado cuenta y mi esposa nos hemos dado cuenta, que es que la otra parte no sabe. Así es. No entiende que esa persona se sintió herida por una palabra que dijeron o por un pensamiento que expresó en algún momento o porque no hizo algo que él esperaba que ella hiciera o que ella esperaba que le hiciera. Entonces esas son las pequeñas cositas que se van metiendo en el corazón y van creando una gran división entre la pareja. Y después, cuando se trata de trabajar con la situación, hay unos riscos terribles que para poderlos salvar es sumamente difícil. Así que por eso tratamos siempre de que la consejería tenga esa división, ¿verdad? Y podamos siempre ver, escuchar y oír las dos partes porque así nos sentimos en esa paz y en esa tranquilidad. Bueno, este domingo hay culto en nuestras iglesias. Las iglesias Cristo de la Roca se están reuniendo en victoria, gozo, alegría y bendición. ¿Dónde están los cultos, mi amor? Tenemos culto en Carolina a las 10 de la mañana, en San Yos, en Caguas, en Tomás de Castro número 2, a las 1 y 30 y en Calleí a las 4 de la tarde. Y por último, no menos importante, los de la diáspora. Tenemos nuestro culto, la grabación de nuestro culto en la mañana lo tenemos a las 9 de la noche para beneficio, ¿verdad? De todas esas personas que viven afuera o que no pudieron llegar a la iglesia ese domingo. Lo tenemos para ustedes, así que por favor lleguen a la iglesia. Es importante lo que Dios está haciendo en cada uno de los cultos. Es sobrenatural la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración desde el comienzo del culto. Usted ve cómo Dios se mueve, cómo Dios le habla. Hay gente que está en el mismo estacionamiento, Dios le habla. Y sienten la presencia de Dios, por favor, llegue a la iglesia. Eso es un ratito, saque ese tiempo para Dios, saque ese momento para recibir su palabra. No es lo mismo uno quizás verlo en live o quizás verlo más tarde o pues lo veo después. No, no, no. Es que llegar a la iglesia es una experiencia que es simplemente inexplicable. Lo que tú sientes, la presencia de Dios, cómo el Espíritu Santo se mueve. De momento sale una palabra profética y eso no sale en la prédica porque sale allí mismo específicamente para ti. Así que es importante que llegues, es importante que recibas esa palabra y que sea allí presencialmente en la iglesia. Así que te esperamos. Otra cosa que es tremenda también en los cultos presenciales es ese momento que tú decías, el alabanza y la adoración. Porque yo no le puedo explicar, hermano, cómo Dios derrama su amor, su misericordia. A veces los hermanos oyen una canción y ya de ahí Dios le ha ministrado tanto, tanto y tanto. Que cuando ya yo voy a predicar el camino está claro. El camino es sencillo, solamente tocar unos puntos porque ya el Espíritu de Dios se derramó. Y bendijo, por eso es tan clave en esta vida, no solo llegar al culto, sino llegue a tiempo. Si el culto del domingo en Carolina es a las 10, llega a las 10 menos 5, 10 menos 10, ¿para qué? Para que se ubique, para que ore unos dos minutitos. Y ahí, porque nosotros somos sharp, somos puntuales, nosotros arrancamos y empezamos precisamente a la hora que tenemos que empezar. O sea, si es a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana en punto arrancamos. Y mucha gente está llegando tarde y se pierde ese momento de lo que es la alabanza y la adoración. Están perdiéndose de uno de los momentos más especiales. Cuando tú le entregas a Dios, lo único que uno le puede entregar, que es la alabanza y la adoración. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted pueda llegar a tiempo para recibir la palabra. Recuerde que mañana tenemos nuestro culto de oración. Mañana sábado nuestro culto de oración a las 8 de la noche. Exactamente. A las 8 de la noche para todos nuestros hermanos de la diápora, nuestros pastores Orlando y Blanca, están conectándose. Dios está haciendo milagros, Dios está contestando las peticiones. Por favor, conéctese. Este es un tiempo donde tenemos que unirnos en oración, en clamor a Dios. A veces uno va haciendo tantas cosas y tantas boberías, como uno dice, mire, conéctese ese ratito y presentele al Señor su petición, que Dios le va a escuchar. Algo que es importante del culto de oración también es que es una generación que se levanta de batalla, de guerra, de saber pelear. A mí me preocupa cuando tantas cosas negativas y malas están pasando, cuántas situaciones malas están pasando. Pues mire, vamos a orar. Nuestros pastores Blanca y el pastor Orlando son hombres y mujeres de oración, pero de oración verdadera, de entrega. La pastora Blanca, aún con el quebranto de su salud y la batalla que ella ha tenido con su salud, sigue intercediendo, sigue orando, sigue clamando, ¿verdad? Igualmente nuestro pastor Orlando están ahí delante de Dios con esa unción, con esa gracia y con ese poder. Y hemos visto en ese culto milagros, hemos visto restauraciones, hemos visto sanidades divinas, hemos visto a Dios manifestarse de una manera bien linda. Le quiero también hacer una exhortación a aquellos que están solos, porque mucha gente está sola. Y los fines de semana, por alguna razón, como que es peor la soledad, porque como no comparten, a lo mejor ya no tienes el trabajo, estás en tu casa y sientes esa tristeza que viene. Cuando tú te unes con nosotros en ese culto de oración, se manifiesta una bendición, no te sientes solo, hay compañía. Y puedes a la misma vez derramar también tu corazón, tu alma y expresar todos tus sentimientos. Así que, ¿cómo se consigue el link? Es entrando en la página, ¿verdad? Entrando en la página, al final de este live voy a estar poniéndolo, porque ahora estoy aquí con ustedes conectada, pero al final del live voy a estar dejando el live para que todos ustedes puedan conectarse. Es el mismo link en todos los sábados, no cambia ni varía. Es el mismo link a través de Zoom. Así que, por favor, lo copia y entonces entra mañana sábado para que puedan conectarse y recibir esa bendición de la oración. Ore, ore, porque el oral trae bendición. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, pero mucho, mucho. Así que si nos unimos mucho justo a orar, pues muchos milagros pueden ocurrir y grandes bendiciones llegar de parte del cielo. Bueno, espero que todo el mundo le haya dado, que se hayan saludado los unos a los otros, que se hayan expresado el amor, que se hayan expresado el cariño. Llámese a su esposo, véngase para acá, dígale ahora, venga para acá. El novio está con ustedes, siéntese aquí, vamos a escuchar por un ratito, déjela de estar sobando tanto, vamos a escuchar la palabra de Dios. Si tiene un amigo que quiere compartir, tráigalo. Usted que es soltera, escúchenos bien, porque el tema de hoy a mí me encantó. Me encantó un tema que desarrolla mucho esa realidad de lo que es un matrimonio, de lo que debería ser un matrimonio cristiano y creo que va a ser de gran bendición a los que hoy nos escuchen. Así que vamos ahora a orar y a pedirle a Dios que a través de la unción de su santo espíritu nos guíe, nos bendiga y a todo aquel que vea esto sea de gran bendición. Padre celestial y Dios eterno, queremos darte gracias en este momento, porque tú nos permites, oh Dios, llegar hasta el seno del hogar de cada una de estas vidas que hoy están haciendo contacto con nosotros. Este viernes, viernes 28 del mes de mayo, agradecemos de manera particular la noche número 385, Dios, donde tú nos has permitido compartir, tocar corazones, bendecir vidas, salvación, liberación, milagros, señales y prodigios. Vivimos agradecidos por ti, oh Dios, por esta gran oportunidad. Espíritu Santo, toma nuestras bocas ahora y ve directito a donde están las vidas con necesidad, los que están con problemas para que esta palabra les sirva de bendición. Por último, mi Señor Jesús, tú eres el intercesón. No podemos llegar al Padre si no es a través de ti, mi Jesús. Jesús, llévanos hasta el Padre y que en esta hora la palabra surja del trono directamente a los corazones que escuchan. Así yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Recuerde que usted puede hacer su comentario, lo puede estar escribiendo y si tiene alguna también pregunta o duda en algún momento, hágalo saber porque nosotros se lo estaremos haciendo llegar y conectando para que usted entonces tenga la respuesta. Nosotros queremos ayudarle en todo lo que sea necesario. Cuando nosotros trabajamos en el movimiento de pareja, nos gusta entrar en diferentes temas y hemos hablado de muchas cosas que han sido importantes porque hemos visto que el corazón de las personas se ha abierto y mucha gente nos escribe luego, Pastor, gracias por el consejo, gracias por la palabra que nos hizo llegar. Pero hoy queremos tocar un punto que es para nosotros vital. Estamos hablando del matrimonio, pero queremos traer la palabra matrimonio y hacer entender que hay dos vertientes de matrimonio que están ocurriendo durante este tiempo. Esas dos vertientes, una de ellas es equivocada, la otra es correcta. Nos preocupa mucho que esta vertiente equivocada de lo que es un matrimonio se siga reproduciendo. Es como el COVID, que empieza a contaminar de tal manera que todo el mundo empieza a caer luego en el mismo error, en la misma enfermedad, en la misma circunstancia. Queremos comparar hoy la palabra contrato con la palabra pacto. Queremos que hoy usted enfrente esa batalla que existe cuando uno toma una decisión. Sabemos que el matrimonio tiene que llevar un contrato, pero el contrato que lleva se basa en un pacto. Y si no entendemos esta noche, eso bien, seguirán los divorcios o seguirá la gente moviéndose, verdad, que ya no se quieren ni casar porque no quieren tener pactos con las personas. Y entonces pues vienen los problemas. Todo surgió porque mi esposa me trajo un libro y lo estábamos leyendo los dos y surgió una parte que nos hizo recapacitar, nos puso a pensar. Era una nietecita que va donde su abuela y mira que ella tiene un anillo de bodas muy grande, de esos anillos que se usaban antes, verdad, que eran anillos de unas piedras grandes, pesadas. Se le ponían también unos cap a los lados que también tenían brillantes y se veían preciosos, enormes, verdad. Entonces la nieta le pregunta y le dice, abuela, ¿por qué tu anillo es tan grande y tan pesado? No es como los anillos de ahora que son mucho más pequeños, mucho más flexibles, mucho más fácil de llevar. Y la abuela le dio una contestación y la contestación es lo que permite que esta noche surja el tema que queremos discutir. La contestación que ella sale era que en el tiempo que ella se había casado, todo estaba hecho para que durara. Eso nos hizo detener tanto a mi esposa y a mí y empezamos a darle vuelta y los dos dijimos, tenemos que hablar de esto a los hermanos que nos están escuchando, a los matrimonios que nos están escuchando, a las parejas que están a punto de casarse, los noviacos, porque nos habló con claridad Dios de la importancia que tiene, que si usted da un paso tiene que ser duradero, tiene que ser firme. Pero, ¿en qué se basa tu matrimonio? De eso vamos a hablar nosotros ahora. Yo quiero que mi esposa comience a discutirle una de las partes que hemos discutido los dos y vamos a desarrollar el tema. Tú me dices, mi amor. Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, y por las cuales los matrimonios tienen este problema de lo que son los contratos o pactos y demás, y lo que venimos a hablar en esta noche es que hay cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, ¿y qué cosas? Bueno, tú tienes que comenzar a descubrir los sueños ocultos que tiene esa persona que está a tu lado. Exacto. O sea, porque, no porque la persona tú lleves, tú puedes llevar 20 años, tú puedes llevar un montón de tiempo, pero muchas de las cosas que tiene esa persona dentro de su corazón, tú las desconoces. Entonces, ahí es que empieza, ¿verdad?, y vamos desarrollando poco a poco lo que son los problemas. ¿Por qué? Porque si tú no conoces lo que son los sueños, lo que son los anhelos que hay en su corazón, lo que ha tenido que pasar, lo que ha tenido que sufrir, pues no vas a poder, ¿verdad?, ayudar o ser complemento de esa pareja. Otra de las cosas, ¿verdad?, que tienen muchos problemas o que hay que arreglar son la crianza de los niños. Hay muchas personas que los crían de una forma, pues entonces tú te molestas porque la otra persona los cría de otra forma. Y entonces, ahí es que vamos, ¿verdad?, teniendo, ¿verdad?, lo que son los problemas, las cosas que hay que arreglar en el matrimonio, esas cosas que van como abonando, lo que aunque algunas personas, porque muchas veces nos han dicho, ay, pero es que eso son cosas como tontas. No, pero es que no son cosas tontas. Porque el problema es que si esas cosas bobas, como tú le dices, no las trabajas, va a llegar un momento en que van a seguir abonando, 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 y van a explotar. Vas a tener un problema, una situación en tu matrimonio. Y esas son las cosas que hoy queremos trabajar, las pequeñitas cosas, ¿verdad?, que tenemos que ir desarrollando para trabajarlas y ayudarlos a ustedes a, ¿verdad?, a seguir a que su matrimonio siga hacia adelante. Fíjate que hablamos de cosas que hay que arreglar. Y cuando ella está trayendo esos dos temas, son tan importantes, porque mire que nos hemos dado cuenta, hermano, que las parejas no se conocen. Bueno, yo tuve que dar un retiro, ¿te acuerdas, mi amor?, que lo dimos hace como tres años, que el tema básico era, yo recuerdo, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Y cuando empezamos a discutirlo, ese retiro, la gran mayoría, matrimonios de 20, 25, 30 años, no se conocían, no sabían realmente lo que había en el corazón de la otra persona. Y es terrible que tú estés viviendo al lado de una persona y no hayas escarbado sus corazones, no hayas entendido la necesidad. Porque si usted tiene un sueño, usted tiene un anhelo, usted tiene un deseo, tarde o temprano ese mismo deseo te quiere llevar, te quiere empujar, y a lo mejor tú estás pensando que la pareja tuya es la que está peleando contra ese deseo. No es cierto, es simplemente que no lo conoce, simplemente no lo entiende. Y me encantó lo que mi esposa decía también con los hijos, que muchos problemas hemos tenido nosotros con eso. Qué difícil, especialmente cuando hay matrimonios que son de otras personas, y hijos de otros matrimonios, qué gran dificultad. Ah, que tú no sabes criar a tus hijos, ah, que tienes que poner manos duras, ah, que tú eres muy blandito. Pero espérate, porque es que la idea no es que tus hijos vean la división. La idea no es que tus hijos, exactamente, vean que ustedes están unidos, porque un frente unido puede ir contra cualquier circunstancia, pero un reino dividido jamás va a poder permanecer. Hay una tercera importancia que hoy también queremos discutir, y es la importancia del compromiso. Cuando estábamos hablando acerca de lo que es un contrato o un pacto, queríamos atraerle a la luz que el matrimonio sí se ve como un contrato. Y quiero aclarar, todo matrimonio es un contrato, tiene unas cláusulas contractuales, es una sociedad. Pero la base del matrimonio no es el contrato, la base es el pacto que tú haces para hacer ese contrato. O sea, que en la medida que tu pacto se hace firme, entonces el contrato toma vigencia, entonces el contrato toma vida. Pero si la base es simplemente un contrato, ¿cuál es el problema? Pues un contrato es un acuerdo de condiciones entre dos personas. Tú haces esto, y cuando hagas esto, yo hago esto otro. O sea, tú tienes que hacer una parte, me la entregas, yo hago una parte, te la entrego, y como hemos dado ya por hecho ese contrato, entonces ambos podemos decir que el contrato va bien. O sea, que la base de un contrato, de la acción contractual, tiene que ser en base de que tú me das algo, yo te doy algo. Nos pusimos de acuerdo en ese algo que tú me vas a dar y que yo te voy a dar, y en base de eso, pues entonces comenzamos a caminar, comenzamos a andar. ¿Cuál es el único problema de esto? Bueno, pues surgen muchos problemas, situaciones que nos pueden traer confusión en algún momento, si no está claro el propósito de esa bendición, ¿verdad? No, y hay algo que es importante con los contratos. Los contratos tienen un tiempo. Ah, también. Los contratos no es para siempre. Los contratos te dicen, bueno, yo voy a hacer este contrato y lo vamos a firmar por tres años. Exacto. Lo vamos a firmar por cinco años. Entonces, si tú no me das esto, pues entonces yo no voy a hacer lo otro. Rompo el contrato. Rompo el contrato. O sea, lo que firmamos o lo que llegamos al acuerdo, entonces lo rompemos, porque simplemente tú no cumpliste con el contrato. Hay una de las cosas que hace el contrato, negocia con la pareja. Ajá. Ah, bueno, si tú me dejas salir con mis amigas y mis amistades, pues yo te dejo ir al juego de pelota. Y yo no me meto con eso. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Con acuerdo. Pero me tienes que dejar, ese es el contrato, y el contrato es bien peligroso, porque no existe ese compromiso del que tú estabas hablando. Es simplemente un acuerdo que llega en estas dos partes, como que si tú me das, entonces yo te doy. Si tú haces, yo hago. Ahora, el día que tú no me cumplas, o el día que tú dejes de hacer lo que yo te estoy diciendo, pues entonces se acabó el contrato. Entonces terminamos lo que es la relación. Y esto es bien, bien, bien peligroso, porque entonces nunca se llega a los propósitos, ¿verdad? Por lo que es el matrimonio. Que el matrimonio es un compromiso que se firmó para toda la vida. Tú no estás ahí para cuando tú me complazcas, yo tengo un placo y hasta ahí llegamos. Así es. Hay mucha gente que ahora ha tomado la costumbre de, una vez tú lo trajiste y lo predicaste, que tienes la maleta hecha. Ajá. Ah, bueno, el día que yo no esté de acuerdo, o cuando pues ya tú, yo, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ah, pues me voy. Ay, pero espérate, 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 porque primero el Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo, espérate, que entonces ahí nos perdimos. Pero esto es bien peligroso, el contrato, y el pastor va a hablar un poquito más sobre eso, porque esto es una de las cosas que más tenemos problemas, porque la gente ya ha perdido lo que es el compromiso. Exactamente. Cuando la gente se casa en base de una acción contractual, como bien dijo ella, que tiene un tiempo definido, que tienen unas obligaciones que cumplir, que tienen un timing, ¿verdad?, específicamente para hacer ciertas cosas, y esas cosas no se cumplen, pues el contrato, dice, queda inválido. Y como ahora ella trae ese ejemplo, es cierto, un montón de gente hoy en día, bueno, primero es que no se quieren ya ni casar. No se quieren casar, ¿por qué? Porque no quieren hacer pactos, no quieren llegar a acuerdos, acuerdos que impliquen mucho más allá que una acción meramente contractual, sino que haya un sacrificio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede cuando estas cosas no pasan? ¿Qué sucede cuando lo que yo esperaba de mi pareja no se da? Ah, pero es que ella no es como yo creía, es que ella es fuerte de carácter, o él es fuerte de carácter, o ella es muy gritona, o ella es muy boba, es muy pasiva, no me ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Como tú tienes en tu mente un carácter contractual, al ella no cumplir la expectativa de tu contrato, se rompió, se eliminó, simplemente se acabó. ¿Y qué hacen? Pues entonces buscan una mejor opción, entre comillas, porque normalmente al buscar opciones, lo que ocurre es que a veces es mucho peor, a veces es más difícil, o a veces termina uno diciendo, ¿por qué yo tomé esta decisión? Lo debí haber pensado. Y muchas parejas ahora, lo que hacen es que se van a convivir. Ah, yo voy a convivir para probar, a ver cómo me va, a ver cómo, espérate, porque es que ya te empezaste mal, empezaste ya la relación mal, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, se van a convivir, como que a probar, porque si no me funciona, pues, o sea, imagínate, ya empezaron totalmente mal, porque ya se van a convivir, no se quieren casar, no quieren tomar la decisión del compromiso, no solo con la pareja, es con Dios, es delante de Dios. Entonces, lo que hacen es, no, vamos a probar. Y probando, pues, tarde o temprano, ah, pues, está bien, ya, como que es suficiente, seis meses, ya me cansé, déjame seguir y buscar otra para seguir probando. Por eso, ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia no describe el matrimonio como un contrato. La Biblia lo describe como un pacto y usted tiene que entender bien esta palabra pacto porque tiene una base que va a sostener el contrato. Si el contrato no tiene la base de un pacto ante Dios y ante la persona que tú tomas la decisión de que te acompañe el resto de tu vida, tarde o temprano se va a desmoronar, tarde o temprano se va a romper. Hay un verso bíblico que yo voy a pedir a mi esposa que lo lea. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, el verso 9. Deuteronomio 29, el verso 9. Escuche este verso, mire cómo dice. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Fíjate bien que cuando está hablando Dios ahí, porque Dios quien está hablando le dice, si ustedes cumplen el pacto, entonces prosperarán en todo lo que hagan. Miren la importancia que Dios le está dando, no al contrato, sino al pacto. Por eso le estoy diciendo que el pacto es el fundamento donde el contrato se asienta. Si no hay pacto, el contrato se va a desplomar, porque como estábamos hablando ahora mismo y tú estuvimos enseñando, el contrato es un acuerdo entre dos partes, que si tú no la cumples, pues el contrato se rompe, si no cumples con el tiempo definido, el contrato se rompe, pero el pacto no es así. El pacto es una unión especial. Esa unión no la creó el hombre. No, esa unión, ese pacto es una unión creada por Dios. Amén. Lo que implica que es permanente, es para toda la vida. Ahora, este pacto tiene responsabilidades y tiene beneficios. Amén. Lleva sacrificios, porque muchas de las personas quieren, el pacto, el compromiso y todo, pero no quieren el sacrificio ahora. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues tú te sacrificas por la persona que tú amas. Por ejemplo, si la persona tiene que salir a trabajar a las cinco de la mañana, bueno, pues tú te levantas, aunque tú no entras a esa hora, te levantas para prepararle desayuno, que tenga su almuerzo, que tenga su comida, que tenga todo, y se lo dejas preparado. ¿Por qué? Porque eso es un pacto. Tú le estás dando un beneficio a esa persona. O sea, no te estás beneficiando tú, porque mucha gente quiere beneficiarse ellos para entonces. Ah, pues después que yo me beneficie, pues entonces hago feliz a la otra persona. Y no, o sea, este pacto es sumamente importante porque es un pacto no solo con la persona, sino con Dios. Cuando tú quebrantas el pacto con la persona, quebrantas el pacto con Dios. Por eso es que es importante entenderle. Esto es sumamente importante porque la gente no habla mucho de esto. La gente habla así, pues de las situaciones que pueden estar pasando. Y eso es importante. El diálogo, lo hemos trabajado, los celos, esto, lo otro, la crianza de los niños. Pero esto es sumamente importante porque es que la gente, la gente no entiende lo que es verdaderamente lo que es el pacto. El pacto es una cubierta, una cubierta que tú tienes con Dios y con esa persona. Es como, por ejemplo, cuando tú te estás mojando o está lloviendo, pues tú tienes una sombrilla. La sombrilla no hace, ¿verdad? No te... No para la lluvia. Pero te protege de que no te moje. Eso es lo que hace el pacto. Exacto. El pacto lo que hace es que te pone una cubierta, te pone una protección. El pacto es tremendo ese ejemplo de la sombrilla. Me encanta la sombrilla porque no quiere decir que la lluvia va a dejar de caer. La lluvia va a seguir cayendo. Pero el pacto lo que hace es, como la sombrilla, no te mojas. Si tú tienes la visión correcta, ¿tú te acuerdas? Recuerda que el momento de la juramentación de ese pacto. ¿Qué decía esa juramentación? Decía, usted acepta a esta persona en la buena y en la mala. Después decía, en la salud o en la enfermedad. Después decía, en la riqueza o en la pobreza. ¿Qué es eso? Eso es un pacto. Exacto. Porque si fuera un acuerdo, el acuerdo decía, en la riqueza y cuando esté en las cosas malas, yo me largo. Eso es lo que hubiera dicho. ¿Entiende? Y entonces estamos tomando la base de un contrato y la queremos llevar a la base de un pacto. Pero no es correcto porque ustedes no están haciendo el sacrificio. Esas palabras que se juraron en algún momento no se juraron frente a los hombres. Se juró a Dios. Se le pidió a Dios que diera esa fuerza, esa unción, esa ayuda. Y vuelvo. Y yo siempre he dicho, hay dificultades, hay problemas, hay situaciones que puedan pasar y que pueden ocurrir definitivamente. Esas situaciones permiten a veces que no se pueda continuar. Pero cuando hay un deseo real y verdadero, entonces se cumple esta palabra. Porque lo que está diciendo ahí ese momento especialmente es el hecho de que yo estoy dispuesto a seguir con esta vida, pase lo que pase. Si hay bendiciones grandes económicas y con ellas las puedo disfrutar, gloria a Dios, me las voy a disfrutar porque hay gente que tiene bendiciones y tampoco las comparte con la otra persona. Pero si tú eres bendecido y mira, y pueden viajar, pueden disfrutar, pueden adquirir bienes gananciales, pueden tener su casa, pueden tener sus carros, qué bueno, qué bendición tan linda. Pero cuando el pacto es real y pasara en algún momento una situación de dificultad, de dolor, de prueba, uno de los momentos que yo creo donde el pacto es más probado es cuando hay una enfermedad, ¿verdad mi amor? Eso es así. Yo puedo hablar, ¿verdad? Muy, muy realmente con un testimonio real porque lo viví. Lo viví con mi esposa. El pastor les ha dado, ¿verdad? Este testimonio en otras ocasiones, pero sí yo lo viví. Y fue el momento cuando él enfermó, él enfermó por un medicamento que se tomó y fue yendo para atrás, para atrás, para atrás, cayó una depresión extrema, quiso hasta, ¿verdad? Intentos suicidas debido a ese medicamento. Pero fue en ese momento en que nuestro amor y nuestro pacto fue probado. Amén. ¿Por qué? Porque quizás una persona hubiese pensado o una persona hubiese dicho, no, pues, ay, él está así, pues yo me voy y que él lo ayude otro, su papá, o que lo ayude. Y no. Y yo me paré en ese momento y lo guardé. Fui protección para él. ¿Por qué? Porque él estaba en un momento donde su mente no estaba clara, estaba débil físicamente, estaba completamente ido, aunque si seguía siendo el siervo de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno es ungido, es ungido hasta, hasta al final. Pero sí, en ese momento él no estaba bien y, y hubo un momento en que yo, pues, me tuve que parar ante Dios y decirle, Señor, voy a hacer este ayuno. Yo dejé de comer por varios días en ayuno, clamando a Dios, orando, intercediendo. Y yo le decía, si tú no comes, porque él no quería comer, no quería ingerir nada, te bajó como alrededor de 60 y pico del libro, una cosa como nunca en mi vida yo lo había visto, nunca, nunca. Y fue un momento bien difícil para mí porque fue, como les digo, un momento donde Dios nos probó. Dios, ¿verdad? Hay unos momentos en nuestra vida donde Dios nos prueba, prueba nuestra fe, prueba si verdaderamente tú vas a creer en Dios, si, o es que la prueba es más grande o si ya tú no crees en él o si vas a confiar ciegamente en él y ese fue ese momento para mi vida. Ese momento donde yo le tuve que decir a Dios, Señor, te lo entrego, pero lo necesito, necesito que me lo devuelvas y esas eran mis palabras y fue un momento donde yo me tiré en un cuarto llorando y le decía, Señor, devuélvemelo, devuélvemelo, devuélvemelo. y fue en ese momento donde Dios selló nuestro pacto porque en la buena puede estar todo el mundo, en la riqueza, en los viajes, en la abundancia, en donde estamos bien, en donde no hay discusiones, peleas y todo. Ay, qué maravilloso, ahí yo estoy, ahí yo quiero estar, pero verdaderamente el pacto se prueba en el momento duro, en el momento difícil, en el momento donde esa persona depende de ti, en ese momento donde no hay más nadie porque, mire, tengo que decirle, usted es el mejor amigo de su esposo o de su esposa, él no tiene más nadie, eso de estar, claro, uno puede buscar el consejo en su mamá, en su papá, en un familiar, en el pastor, pero su esposa es la persona que Dios puso para que estuviera a su lado, para que le diera la mano, para que le diera el consejo y si la persona, verdad, es inconversa o no conoce a Dios, pues mire, busca el consejo del pastor, pero esa persona Dios la puso y en algún momento se va a convertir y Dios va a poner, verdad, su mano poderosa y va a hacer que ese corazón se transforme a él, pero usted tiene que, esa persona que Dios le puso a su lado es para que usted sea el sostén, el apoyo, el sustento, eso es el pacto, definitivamente, eso es el pacto. No, yo creo que si vamos a definir el pacto es hacer una promesa pero sin condiciones, eso es así, el verdadero amor no pone condiciones, sino simplemente yo estoy aquí para ti en las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, te prometo mi amor pase lo que pase porque este amor no se basa solamente en una relación tuya y mía, en este amor se metió Dios en el medio, en este amor Dios corona de favores esa bendición. ¿Qué ocurre cuando uno hace verdaderamente con conciencia esos votos? Cuando uno se casa con la conciencia real y verdadera de que ha llegado el momento de unirte con una vida para siempre, ¿qué ocurre ahí? Pues mira, Dios derrama su gracia y la derrama como una cobertura. Ya di un ejemplo hace dos o tres minutitos de, yo creo que es el mejor ejemplo. Así es la gracia. Cuando tú está lloviendo y tú no te quieres mojar y de momento abres el paraguas, pues el paraguas evita que te moje. No para la lluvia porque las pruebas siguen, las batallas siguen, las luchas siguen, los momentos de dificultad pueden seguir, pero estás cubierto y para mí, mire hermano, no hay cosa más grande que entender esta palabra cubierta de Dios. La cubierta es una protección. La cubierta nos abre camino. Cuando nosotros estamos bajo esa cubierta del Señor y uno está en paz con Dios, la Biblia dice en Proverbios que hasta tus enemigos van a estar en paz contigo porque esta cubierta viene precisamente del trono. Acuérdense que la idea de Dios de una familia, Él creó al hombre y a la mujer. este es el primer problema que existe que ahora hay 40 diferentes nociones de la familia. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, mujer con hombre, mujer con hombre, con dos mujeres, mujer con tres hombres y tres hombres. Han cambiado porque el diablo siempre va a utilizar su forma de destruir, de romper, de aniquilar el concepto bíblico. Pero la Biblia fue clara. Dios creó a Adán y a Eva y después dice honra padre y madre. Cuando Jesús vino a la tierra, María no necesitaba a José para nada porque ella fue concebida del Espíritu Santo. Ella no necesitaba a José, pero Dios trae a la escena a José porque Jesús como niño necesitaba a un padre y a una madre. Ambos cumplían una diferente función y esa parte entender cómo cuando uno hace las cosas correctamente cae esa gracia divina, cae esa cobertura. Hay un verso, ¿verdad mi amor? Hay un verso que es de Eclesiastes capítulo 4 verso 12. Escuche usted ese verso que se lo va a gozar. Eclesiastes 4 12. Mide cómo dice. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Gloria sea al Señor. Qué verso más hermoso, ¿verdad? Fíjese cómo dijo del matrimonio que dice espalda con espalda, o sea, tú protegeme de allá yo te protejo de acá. Tú me guardas mi espalda yo te guardo tu espalda. Nos protegemos los unos a los otros y esa cobertura trae bendición. Esa cobertura hace muchas cosas hermosas. Gloria sea al Señor. Y quería añadir que asimismo como la sombrilla no para la lluvia, la cubierta no es que tú no vayas a tener problemas. Exacto. O sea, la cubierta de Dios no es que yo, ah, pues yo, yo estoy en el pacto, yo estoy en el... Estoy chilling, estoy chilling. No tengo problemas. No, lo que hace es que no te afecten, o sea, que de la misma forma como si no tuvieran la cobertura, ustedes han visto como las personas del, ¿verdad? que no conocen al Señor, como lidian con sus problemas afuera. Cuando no hay la cubierta de Dios, mire, lo que hay en los matrimonios es un infierno y por más que aparenten, ah, no, nosotros estamos, olvídate, no necesitamos nada de Dios, estamos bien porque yo salgo con mis amistades y yo hago de todo, pero es que no es así, o sea, la cubierta es lo que hace que tú no, o sea, que puedas pasar por encima de las pruebas, que puedas pasar por encima de los obstáculos, que pues mira, tuvimos una diferencia porque mire, las diferencias entre la pareja van a surgir, van a pasar, hay gente que se cree, ay Dios mío, pero es que yo no sé por qué yo tengo tantos problemas conmigo, bueno, tienes problemas porque son dos individuos totalmente diferentes y no van a pensar de la misma forma, pero lo importante es llegar a un acuerdo, ese pacto, o sea, que cada vez que venga un problema, ustedes recuerden el pacto que hicieron, no solo a la persona, sino a Dios, es importante porque, porque mire, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos duros, pero recuerde el pacto, el pacto que usted hizo delante de Dios y a esa persona estaré contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, eso es fácil repetirlo como el papagayo, eso es, mire, un mamey, pero que se haga vida en tu matrimonio, que se haga vida, nosotros hemos tenido, verdad, muchas, muchas cosas que hemos tenido, verdad, como que enfrentar porque el enemigo siempre nos va a atacar, por todos lados, por todos lados, pero a la misma vez, siempre, 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 siempre recordamos ese pacto que hicimos delante de Dios, siempre basamos, cuando tenemos diferencias, siempre vamos, mira, y rapidito, mira, nos pedimos perdón, hacemos, que, ay, perdón, no debía haberlo hecho, eso es lo que tienes que hacer porque es que el orgullo no te permite, no te permite amar a esa persona como se supone, porque entonces todo el tiempo está, bueno, si me pide perdón, si me, entonces está volviendo al contrato, lo mismo, el contrato, exactamente, está volviendo al contrato, lo mismo, si me pides perdón, pues entonces yo brego, pero es que el pacto no es así, el pacto es para siempre, el pacto es que perdonas, que olvidas, que luchas, que batallas, por la persona que está a tu lado. Amén, yo creo que es bien importante que usted hoy repase las condiciones que establecieron su amor con esa persona que está a su lado, yo sé que hay matrimonios que nos están escuchando, no tan solo hoy, hoy es viernes, dijimos que, viene 28, es hoy, verdad, de mayo del 2021, pero quizás dentro de dos meses alguien escucha esto, a lo mejor el año que viene, esto se queda grabado a través del Facebook, a través de YouTube, a través de todo, y alguien lo puede escuchar después, en el momento que llegue a tu mano, en el momento que tú lo escuches, pídele a Dios, fíjate como ese último verso dice, si dos están unidos, se defienden las espaldas con las espaldas, pero me encantó cuando dice, cuando se mete Dios, es un cordón de tres dobleces, y entonces, ¿qué quiere decir él cuando habla eso? Dice, que es difícil de romper, ¿de qué está hablando de romper? ¿del divorcio? Es difícil de que se divorcien, es difícil de que se destruya, es difícil de que se acabe, porque han caído bajo mi gracia, han caído bajo mi cubierta, han entendido que el amor es un pacto que incluye sacrificio, y que incluye promesas sin condiciones, sin condiciones, y ese fue el pacto que tú hiciste, ese fue el momento que tú clamaste a Dios, ese fue el momento que tú ante un altar dijiste lo que dijiste, porque jurabas ese amor tan lindo, ese amor tan especial, ese amor soberano, completo y eterno. Yo creo que debemos pensar un poquito en este momento, y pedirle a Dios, me gustaría, ya que hemos tocado este tema, no sé cuántas parejas hay ahí, ¿verdad?, que estén casadas, pero me encantaría hacer algo con ustedes esta noche, revivir ese momento del pacto, me encantaría que, que fueran un poquito hacia atrás, y le dieran vuelta, por favor, los que estén solos, no se me empiecen a sentir atribulados, no se me da nada, no, y escuchen, porque hay veces que nos escriben en los comentarios, eso no falla, ah, pero yo estoy sola, mejor yo estoy sola, escuchen, para que no cometa los mismos errores, y pueda aprender, porque Dios, el propósito de Dios, que usted tenga una persona, que lo ame, que lo acompañe, y ahí van a ponerle entonces ahora, ay, pero es que no, porque el que me salió, no, 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 vamos, vamos a enfocarnos, ¿verdad?, porque siempre, siempre, ¿verdad?, nos escuchan nuestros hermanos solteros, ¿verdad?, o que tienen pareja, escuchen, que no se han casado, me refiero, es importante, porque esta es una de las cosas más importantes, el pacto, el pacto con la persona que está a tu lado, y el pacto con Dios, que hiciste delante de Dios, que va mucho, mucho más allá, de lo que la persona te pueda dar o entregar, es un pacto, que se da, sin esperar nada a cambio, amén, yo creo, como les dije ahorita, en eso fue que nos quedamos, vamos ahora, a renovar, vamos a, ahora que tienes más conciencia, ahora que has entendido, yo no estoy con esta persona por un contrato, yo estoy con esta persona, porque tengo un pacto, porque tengo un acuerdo con Dios, entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo, en oración, en esta programación, la número 385, vamos a pedirle al Espíritu Santo, Señor, bendice nuestro amor, necesitamos que el tercer cordón, se meta, que Dios se meta en tu relación, yo te pregunto hoy, tú que estás viviendo con una persona que no estás casada, puedes traer a Dios a esa relación, tú sabes que no, porque Dios, es claro, no puede habitar con el pecado, así que no puede entrar, por eso es que surgen tantos problemas y situaciones, tú que tienes esa actitud negativa, que siempre te estás enojando, molestando, que todo te cae mal, que siempre es un gritoreo, que todo está peleando todo el tiempo, día y noche, día y noche, día y noche, ya es lo que hay en la casa, es un infierno, ¿por qué no le pides a Dios, Señor, renuévame, renueva mi pacto, hazme entender con claridad, Dios, lo que yo juré en aquel momento, no como un contrato, esperando que condiciones se cumplieran de la otra parte, sino como hoy hemos aprendido, un pacto donde mis promesas son sin condiciones, donde amo con sacrificio, y me entrego porque en el amor hay sacrificio, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios, ustedes, junten sus manos, nosotros también lo vamos a hacer, junten sus manos, y vamos a pedirle al Señor en este momento, ¿verdad? Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos de forma especial que tú seas bendiciendo Dios nuestro amor, te pedimos de manera especial que tú seas rompiendo toda mentira lanzada por Satanás, cada vida que nos está viendo en este momento casada, renuevo ante tu presencia aquel pacto que ellos hicieron, destruimos el concepto de un contrato, de un pensamiento donde recibo de las obligaciones, ¿verdad? y de las circunstancias que hay en medio, yo quiero declarar que un pacto en el cielo nos cubre ahora y cubre a todos los hermanos que nos están viendo, pedimos Dios que entre tu santo espíritu para que se forme el cordón de tres dobleces y restaure, sane y bendiga, gracias Dios por esta oportunidad que nos has concedido, y envío sobre cada uno de los que nos están viendo ahora, de esas parejas hermosas, la restauración de un nuevo amor, de una gran bendición y de la unción de tu espíritu en el nombre de Jesús, amén, amén. Que bueno que pudimos discutir este tema, un tema profundo, no era muy fácil discutirlo, pero pudimos llevar la idea, el entendimiento, acuérdete, si usted tiene su novia, su novia están pensando en casarse, dele pensamiento a esta palabra, acuérdese que usted va a un pacto con sacrificio, todo, todo es sostenido por el amor, si una casa se pone sobre la roca, cuando venga el viento, la tempestad, el mar que choque, no le hará nada, permanecerá siempre, siempre firme. Mi oración y la de mi esposa es que Dios bendiga el amor de cada uno de ustedes, que fructifique, que se puedan comprender, que si hay alguna herida, perdona, olvida, y sigue adelante, porque definitivamente Dios pondrá cubierta sobre su amor. Gracias. 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 Gracias.